Se que mi mamá nos ve, nos cuida desde lo alto Todos la queremos tanto Miro fijamente al cielo Y conmigo siempre está Es la estrella que más brilla Y me sigue a donde voy Esa estrella es María Puedo verla arriba Siento como ella me abraza Blanca en mí su corazón Esa estrella es María Nos une a la familia Que nos guarde, que nos cuida Y de día hacia el sol Un deseo pediré Que se me aparecen sueños Y que me regala un beso Es la estrella que más brilla Y me sigue a donde voy Esa estrella es María Puedo verla allá arriba Siento como ella me abraza Blanca en mí su corazón Esa estrella es María Esa estrella es María Y nos une a la familia Que nos une a la familia Que nos guarde, que nos cuida Y de día hacia el sol Y de día hacia el sol Y de día hacia el sol Y de día hacia el sol